Policía mata a dos de los asaltantes al Banco Popular. Otro de los asaltantes se ha entregado y el restante sigue prófugo. Noticias Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana se informa que en una rueda de prensa a los medios de comunicación y ciudadanía, la Policía Nacional ha informado que dos de los cuatro supuestos asaltantes al Banco Popular han caído abatidos en la madrugada de este viernes, tras un intercambio de disparos con las autoridades. Además, uno de ellos se ha entregado voluntariamente y el restante sigue prófugo. En el marco de las declaraciones, la Policía Nacional ha asegurado que siguen trabajando para dar con el prófugo restante. De igual modo, han confirmado que todos ellos son de nacionalidad dominicana. La Policía Nacional ha explicado que hubo dos tiroteos en la madrugada de hoy viernes, uno de ellos a la 1 y 30 de la madrugada en la cabaña Costa Azul de la avenida 30 de Mayo, donde el asaltante Richard Michelle Estrella Arias, de 25 años, se atrincheró en una habitación con un arma de fuego y cayó abatido por las autoridades a causa del intercambio de fuego. El segundo tiroteo ocurrido a las 3 de la madrugada en Santo Domingo Este, le costó la vida a Joan Eduardo Beliara Ibar, de 24 años, quien resultó herido a causa del intercambio de fuego y falleció, mientras las autoridades lo atendían. El tercer implicado fue identificado como Eddie Manuel Segura Arias, de 26 años de edad, quien ha admitido su participación en los hechos, y fue apresado a las 9.30 minutos de la noche de ayer en Mano Guayabo. El cuarto y último alegado asaltante sigue prófugo. La Policía Nacional ha asegurado que está tras las pistas, y lo han identificado como Jorge Luis Estrella Arias, de 36 años, hermano de uno de los fallecidos. En horas de la tarde de hoy, habrá una nueva rueda de prensa en la que se presentarán los detalles del caso. Definitivamente, señores, la Policía Nacional está trabajando. Desde Estudio 8, con Miguel de Jesús Rodríguez. Hasta el próximo boletín.